Mi nombre es Deney Lozachachaki y hoy el 21 de marzo hemos venido hasta la Villa de las Nieves en el barrio Plano Autopista a recordar a un mártir de la democracia y la libertad de expresión aquí en Bolivia, que es el sacerdote Luis Espinal, un jesuita que ha llegado aquí a Bolivia, muy joven de España. En su lucha, él ha divulgado los crímenes y las verdades que sucedían durante la dictadura con los paramilitares, los militares y la injusticia social que se ejecutaba en esos tiempos. Entonces, viendo eso, los paramilitares han torturado a Luis Espinal y lo han venido en el matadero y lo han venido a dejar aquí. No es muy recordado y yo quisiera que esto llegue a la juventud y que recordemos a los mártires de la democracia, a las personalidades de Bolivia que luchan por Bolivia y han luchado por Bolivia y han muerto por Bolivia. La revolución necesita hombres lúcidos, realistas, pero con ideales.